Excepto por el puñado de personas que disfrutan del patinaje sobre hielo como pasatiempo el fin de semana, la idea de girar y girar sobre una superficie helada está lejos de ser emocionante. Taryn Jurgensen, sin embargo, no podría imaginar su vida sin ella. Taryn nació para actuar en patines de hielo. Desde que era muy joven, estaba lista para mostrarle al mundo quién era. Subido hace 7 años por la propia Taryn, hay un video titulado Aleluya. Con su actuación ganadora durante el 2010, en Los Angeles Showcast, en Burbank, California, donde recibió el trofeo Funakoshi. Según la descripción del video, Karen Caguan Opegard coreografió la actuación. Desde el principio era un deporte aburrido y mundano hasta que Jackson Haines, el padre de patinaje artístico moderno, se hizo cargo en la década de 1860. Haines vio el patinaje sobre hielo y el patinaje artístico desde una perspectiva diferente que el resto del mundo durante su tiempo. Sabía que podría ser un deporte hermoso y elegante. Su perspectiva sobre el patinaje sobre hielo, no tardó mucho en difundirse y dio lugar a la formación de la Unión Internacional de Patinaje, a principios de la década de 1890. Si no fuera por este importante hito en la historia, la elegante actuación de Taryn Hurgensen no existiría. Taryn hace su rutina, coreografiada por Karen Caguan Opegard, con el dulce sonido de Aleluya de Alessandra Burke. Ella se mueve alrededor del hielo con elegancia, suavidad y gracia, mientras muestra una gran pasión por su actuación. Y aunque este video tiene ahora 10 años, una vez más está dando vueltas en línea, ya que es tan especial y memorable. Durante su actuación hace 10 años, Taryn demostró la verdadera belleza que Haines sabía que el patinaje sobre hielo ofrecía hace todos esos años. La gente describió el desempeño de Taryn con palabras como elegancia, suavidad y expresividad. Hasta la fecha, el video viral ha acumulado más de 23 millones de visitas con usuarios de YouTube que están de acuerdo en que el rendimiento es realmente elegante. Algunos usuarios admiten que miran el video con frecuencia debido a lo hermoso que realmente es. Dejaré el canal en la descripción para que ustedes vayan, se suscriban y compartan este video con sus amigos para que se haga más viral. Si te gustó el video dale like, comenta y comparte con tus amigos y en las redes sociales. Esto es John García. ¡Suscríbete!